Música Recuerdo cuando era chango, en los lagos yo vivía Jugaba a los barriletes y al trompo de la alegría Jugaba a los barriletes y al trompo de la alegría En las siestas solitarias, que vi los diablo's andaba La barra solía escapar, porque al chubuco jugaba La barra solía escapar, porque al chubuco jugaba De Santiago soy, de Santiago soy, de Santiago soy De Santiago soy, de Santiago soy Voy pregonando hoy mi canción de amor El cariño de mi madre, nunca nadie me dará La fuerza de mis hermanos me llevan a conquistar La fuerza de mis hermanos me llevan a conquistar La risa de mis amigos grabaron en mi recuerdo La magia de aquella infancia perdurará en la distancia La magia de aquella infancia perdurará en la distancia De Santiago soy, de Santiago soy, de Santiago soy De Santiago soy, de Santiago soy De Santiago soy, de Santiago soy Voy pregonando hoy mi canción de amor De Santiago soy, de Santiago soy De Santiago soy De Santiago soy